Como a ver, hay que una bronca que yo tengo Estoy empezando en una agencia de marketing ¿Cómo lo escalo? O sea, ¿cómo hiciste el equipo para crear la tuya? Porque también, aquí en México es difícil que te paguen muy bien como agencia, güey Como que la gente sigue renuente Entonces si ya estás adhiriendo gente, se te va a ir mucho de lo que estás generando O subes precios, o ¿cómo le haces? ¿Cómo fue lo primero que hiciste? A ver, te voy a responder un chorro cosas La primera es, tienes que arrancar en un nivel de precios En donde te permita tener alguien que haga las cosas y no tú Jamás puedes operar tú, güey, porque si no nunca vas a poder crecer, güey La labor operativa es cero Entonces si tú dices que los clientes te malpagan en México Yo no creo eso, eso es lo que tú crees, güey, yo no creo eso Pero bueno, si tú crees eso, entonces tú tienes que malpagarle a tu gente Y hay forma de conseguir gente muy barata, estudiantes, otra gente Para que pueda darte los números de crecimiento El valor completo de tu nómina contra el valor de venta que estás facturando debe ser el 35%, no más Entonces toda la nómina que estás cargando la multiplicas por 3 y eso es lo que tienes que estar cobrando Ahora, en la agencia mía nosotros cobramos las igualas mínimas de 3 mil, 4 mil dólares al mes ¿Qué haces por esos 4 mil dólares? Ah, pues esa es la magia, güey, de todo lo que hay que hacer Eso es lo que decimos nosotros en el curso de agencias digitales Hay cuatro niveles que hay que hacer El nivel de estrategia es qué contenido quieres poner El nivel de distribución, cómo pautar ese contenido correctamente, que la gente no sabe hacer El nivel de inteligencia artificial de contacto y el nivel de auditoría El nivel de arriba es el que todo mundo no hace Las agencias quieren empezar distribuyendo el contenido y de ahí se van hacia abajo Pero lo que no se dan cuenta es que lo más valioso es el contenido Esto es lo que más vale de las agencias, güey Si tú estás distribuyendo publicidad tradicional, güey, no sirve de nada Si estás haciendo buen contenido y no lo estás teniendo que hacer tú, ¿verdad? O sea, tienes un equipo operativo que haga esas cosas, vas a poder cobrar lo que quieras, güey Ahora, voy a cerrar con una recomendación Agarra tres clientes baratos, porque eres huevón para vender, a lo que me doy cuenta Es huevón para vender Agarra tres clientes baratos Ya que tengas tus tres clientes baratos, el siguiente cliente subele el precio Y luego cuando tengas seis clientes, corres al más barato, lo corres, a la chingada Y te vas recorriendo poco a poco, güey Hasta que estés en el nivel de precios en donde realmente creas que estás en el tope de mercado ¿Te parece bien? Me debes 20 pesos, cabrón ¿Y quieres lentes? Estos son de 200 pesos y estos son de 300 pesos Te voy a decir, son el símbolo Son el símbolo de que cuando te los pongas, güey, estás viendo otra perspectiva Y te voy a decir una cosa, no solo es mía la perspectiva Tú tienes que estar buscando una perspectiva siempre de otra gente en tu vida Pero no gente cualquiera al lado, güey, tu compadre, este güey al lado Este güey no quiere que te vaya mejor, güey Con todo respeto, este cabrón es tu cuate, es tu brother, es tu familia Necesitas un güey que te esté auditando de fuera y que te diga Yo te quiero exigir más, güey Esa es la chamba de los coaches Bueno, ¿cuál quieres? Andele, 200 pesitos Muchas gracias ¿Puedo sacar una por favor? Claro, claro, gente acá si quieres al solecito Cambio de perspectiva Cambio de perspectiva No, 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 no Gracias.